Dan seguimiento al proceso. Este jueves 15 de julio, Yvette Mora Elizondo, vicealcaldesa de Cotobrus, participó en una reunión binacional entre Costa Rica y Panamá, con la finalidad de abordar temas importantes relacionados con el periodo 2020-2021 de recolección de café que recién inicia. La intención era hablar del ingreso de personas indígenas no bebugle a este cantón. Esto es parte del seguimiento y compromiso adquirido a partir de la creación del protocolo de ingreso para la recolección de café oficializado el año anterior y dentro del contexto de pandemia por COVID-19. En este proceso hay apoyo y anuencia de diferentes instituciones involucradas como el Ministerio de Salud de Costa Rica, el Instituto Costalicense del Café, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Migración y Extranjería y Organización Internacional de las Migraciones.